Pues señoras y señores, atención, si tú eres de los que te gusta ver videos virales y perder el tiempo en tu teléfono, te podrían pagar esto, podría generar una lanita y llevar un billete a tu bolsa. Por lo menos 200 dólares más al mes que... Oye, papá, estás hablando que es el carro de un pago, es el carro de... Es el carro, es el pago de un carro, güey. De la seguranza, ¿eh? El carro de un pago, dijiste. No, el pago de un carro. Sí. Es el pago de un carro, es el pago de un bill, una seguranza, no sé. Es un billete de pago. Algo así. Pues lo único que tienes que hacer es ver videos virales y con esto ya te van a estar generando dinero. Sí, señoras y señores. ¿Qué está contratando? Porque si tú eres una de las personas que les gusta estar sentado en el sofá viendo videos virales en YouTube, pues lo único que tienes que hacer es registrarte, confirmar un correo electrónico y cada vez que tú estés relajado en el sofá te puede generar 200, 225, por lo menos mínimo son 200 dólares. ¿Qué? Sí, así es. Es dinero extra y esto te lo puede dar una empresa que se llama Survey Junkie. Survey Junkie. Sí, tienes que obviamente también contestar algunos formularios, qué te pareció el video, la, 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 la. Pues nada, difícil. Y ellos trabajan para grandes empresas como Target, como Amazon, que los contratan. Así es. Para que les diga la opinión del público. Exactamente. Qué interesante. Para hacer estudios y todo el rollo. Entonces, ellos han pagado a más de 20 millones de personas y ya han estado pagando más de 25 millones de dólares. Oh my God, qué machín. Hay mucha gente haciendo dinero. Así que tú nada más pones ahí tú, pones una cuenta si tienes Paypal o pones tu cuenta de banco y todo, y cada mesecito, papi, te aparece el dinero, ¿eh? ¿Qué tal? Pues sí, está bien. Ya estás ahí en el Instagram y todo eso. O si pagaran por, o si pagaran por tragar el pelón ganarilla, ¿no? No fuera millonario. No fuera millonario. Si ganaran por pistear, ¿verdad? Carla ya sería la dueña de la ciudad. Ay, no es para tanto. Y si pagaran por ir a los masajes. El feo. Ya tuviera varios. Ya tuviera barco y el minijete y todo, güey. Ah, qué tal. Qué rico. Imagínate. Imagínate.